¡Suscríbete al canal! Bueno, este Firefly viene con muchos accesorios, viene con un dron, se ve muy bien, un arma curiosona, esto no sé qué sea, sus explosivos, viene con unos googles medio raros y con su mochila, ya saben que nuestras figuras de G.I.O. no pueden estar completos sin sus mochilas. Bueno, vemos la figura que se ve muy bien, de hecho no se parece mucho al dibujo, de hecho este dibujo se ve medio femenino, me recuerda más a la mala que salió en la primera película de la Mujer Maravilla, una investigadora, no sé muy bien qué sea, y vean, la doctora Veneno, no sé cómo se llamaba. Aquí ya se ve un poquito diferente, pero este se parece más al de la película, al de la segunda película de G.I.O. Bueno, pues en cuanto a características, por así llamarlo, es un asesino, pues sus archivos no se conocen, es bueno con los explosivos, pero no mucho porque aparentemente no tiene el loguito completo, y lo que sí es muy bueno, pues es con, pues en la mecánica. Bueno, tenemos su Cobra Island, vemos que la localización o las coordenadas F1050, creo que es esta, y al F0118, que creo que sería esta bahía. Por si a alguien le sirve, pues ahí lo puede ver, G.I.O. punto com. Muy bien amigos, pues ya tenemos a Firefly y sus accesorios fuera del empaque, bueno, vamos a empezar con los accesorios, tenemos su arma esta también curiosona, marca G.I.O., tenemos los explosivos, tiene ahí para el contador de tiempo, esto no sé qué sea, si es para contar el tiempo qué onda, sus goggles de visión nocturna o para el calor, no sé, y su dron con patitas que se ve medio curiosón, parece un pato de hecho, eso es de la alameda, de la deportiva, bueno, por cierto este está articulado, no sé si para volar, pero bueno, mueve las patitas para adelante y para atrás. Ahí tengo un amigo fanático de los drones, bueno, también este, antes de continuar, vean, este le queda aquí adentro, pero en sí no sé cuál sea su cometido, pero bueno, aquí le queda a la mochila. Ahora sí, vamos a hablar de Firefly, vamos a empezar dándole un vistazo, vean el detalle de la cara que tiene, como se le ve el ojo ahí que ha sido dañado por probablemente una explosión que salió mal, de hecho el chaleco que trae parece ser de los, para los tácticos antibombas, se me hace que tiene mucha relación con eso, trae su logo de Cobra, se ve medio incómodo, medio pesado, pero bueno, estos no sé qué sean, si también activadores de bombas o qué onda, trae unas granadas y bueno. Lo demás, pues es de lo que ya hemos visto, este de abajo se parece mucho al de Cobra Trooper, el pantalón, pero no creo que sea, las rodillas, las rodilleras se ven diferentes y las botas también se ven diferentes, es tal igual que el detalle de arriba, este tipo de tela se ve diferente al del Cobra Trooper, sí se ve como que es tela de malla, y vean el detalle de la cabeza, también se ve muy, muy diferente a lo que viene siendo nuestro, el Cobra Trooper, así que bueno, creo que es modelo casi, casi nuevo. Las articulaciones, pues también, ya sabemos, tienen todas, 360 grados, arriba, abajo, no tiene doble articulación del pecho, pero sí el hombro, 360 grados, el tríceps, doble articulación del codo, gira la muñeca, hace súper patada, patada frontal, doble articulación de la rodilla, ahí está, y la movilidad, ah bueno, la pierna, y movilidad de ball joint, de lo que viene siendo el tobillo o el pie. Bueno, pues como vieron, ya le pusimos todos los accesorios a la mochila, que fue algo que me gustó mucho, porque sí se veía como que medio incómodo, desde que, oye, ¿cómo vas a transportar todo eso? Sobre todo si eres espía, terrorista, y no siempre puedes traer un vehículo, pero vean, qué mejor que en la mochila, esa mochila que te cabe todo. Por eso los hombres cargamos la mochila para todos lados, además déjenme ponerlo, acomodarlo, porque sí se hizo pesadito, ahí está. Y los goggles o los visores, pues ya se los pusimos ahí en la, en la, en los ojos, hay como que visando, hay como que buscando ahí, este, unos cuerpos, hay algo que produzca temperatura. Bueno, aquí ya lo pusimos en una pose diferente, como que acomodándose los, los visores, los lentes, y ya con su arma ahí de, en la mano, como ven, hay como que buscando a su siguiente víctima. Bueno, amigos, pues en cuanto a comparaciones, tenemos con Sartan, pues hay dos, dos villanos principales de esta, de esta franquicia, muy actualizados, bueno, que creo que Firefly se ve un poquito más sencillo, si no lo conociéramos parecería que es de esos de la tropa de, de los minions, pero bueno, pues ya sabemos cuál es su importancia. Muy bien, una comparación rápida, porque en realidad no tienen, no hay mucho que, muy similar entre ellos dos, nada más para hacer la mención. Otra figura por similitud, que podríamos hacer la comparación, es con uno de los, de los Cobra Troopers, Cobra Infantry, con, pues, como les digo, la ropa es muy, muy similar, la textura sí se ve diferente, este, el pantalón creo que sí es el mismo, a ver, vamos a ver de cerca, pareciera, pero no, creo que no es el mismo, la textura se siente diferente, ya le moví aquí el drone a Firefly, lo agarré del drone, se ve diferente el pantalón, las rodilleras se ven similares, pero son diferentes, al igual que las botas, y la parte de arriba sí se ve muy, muy diferente. En cuanto a la cabeza también, este, este usa otro tipo diferente de, de malla, vean, a diferencia del Cobra Trooper, y como les digo, qué bueno que no nos estén ahí reutilizando los, los moldes, ya mínimo sentimos como que es un personaje diferente, bueno, más bien una figura diferente. Muy bien amigos, pues hemos llegado a la hora de la despedida, pues qué podemos decir de esta figura, pues ya les he mencionado que Hasbro le está metiendo mucha calidad a estas figuras de J.I.O., yo creo que quieren volver a hacer, hacer la franquicia fuerte, este, qué bueno que no han flojeado mucho, que le han ido mejorando, las primeras que salieron en realidad no me llamaron para nada la atención, pero las han ido mejorando con el paso del tiempo, estas nuevas del Cobra Island sobresalen de, de las primeras, así que pues yo estoy muy contento con estas, con estas figuras. Eh, algo que se me había pasado, aquí fijarme, es en, en lo que viene siendo la cara, vean, cómo tiene, tiene un look diferente y se ve muy, muy bien. Como les dije, me recuerda mucho al que vimos en la película, aunque ya sé que este Firefly no está basado en el que vimos en Live Action, en Ratilation, Ratilation, en el contraataque. Ya, ya se cayó. Es que ahí, le hace, le hace contrapeso la, la mochila. Ahí está. Bueno, ahora sí amigos, nos despedimos, no olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario. Y bueno, pues ahí le puse esa parte como si fuera el control de las bombas. No sé si sea, pero pues por algo debe de servir, por algo lo trae. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos en la próxima. Gracias.